Son muchos años que en Bogotá existe una gran cantidad de paisanos granadinos, los cuales venían ayudando con lo que más podía a los más pobres del municipio. Y desde hace cinco años se conformaron como personas jurídicas y desde hace algún tiempo vienen ayudando por medio de San Vicente de Paúl y el Centro de Bienestar Social. Juntos podemos a las personas más necesitadas en cuestión de camas, sillas de ruedas, bazones u otros elementos que puedan ayudarles. Pues por el momento creemos que el que estamos haciendo es grande, no es tan fácil buscar otro porque en el presupuesto no es, o sea, es plata que recogemos entre los mismos, no es, entonces es como no picar en muchas partes y no hacer uno un poquito más bien hecho, no que nos quede comenzado varios, sino hacer uno solo mejor, un poquito más bien, más completo. Esta colonia bogotana les entregó estos recursos a la Sociedad San Vicente de Paúl e igual que el Centro de Bienestar Social para que por medio de esta, que conoce toda la problemática de la población, encaminen estos recursos y los hagan llegar a las personas que lo necesitan. En nombre de la Sociedad San Vicente de Paúl de Granada, como miembro activo de esta sociedad, quiero darle un agradecimiento muy especial a la colonia granadina de la ciudad de Bogotá. Los saludo a todos y cada uno de ellos, de manera particular a don Guillermo su presidente y a don Jairo Ramírez que está aquí a mi lado. Es un motivo para nosotros muy grande de agradecimiento que ustedes como colonia nos hubieran dado la oportunidad y haber creído en nosotros para que administráramos estos servicios tan grandes para los pobres necesitados enfermos, sobre todo aquellos que son diagnosticados por enfermedades terminales o por accidentes que tienen que utilizar recursos como son unas camas especiales, caminadores, bordones, sillas de ruedas, etc. Eso lo hicimos por lo que ya nos dimos cuenta de que San Vicente es una entidad que conoce mucho del pueblo, que sabe quién es el que necesita y está muy bien administrado por los que lo administran. Entonces nos dio la confianza de entregarle los equipos a ellos y antes nos han ayudado mucho porque nosotros no tenemos aquí quien nos hiciera el trabajo, entonces ellos nos lo están haciendo por nosotros también, o sea que es una ayuda muy dura. Muchas gracias, Dios les pague, confíen en nosotros que estamos haciendo las cosas con toda la fe, con toda la responsabilidad, con todo el servicio, como lo dice Cristo, haciendo el bien sin mirar a quien. Dios les pague y que siempre confíen en nuestra sociedad que cada día queremos hacer lo mejor por el bien del propio. Si algunas personas que nos ven y quieran apoyar esta causa se pueden dirigir a la Sociedad San Vicente de Paul o comunicarse si está en la ciudad de Bogotá con Jairo Ramírez al 310-254-4318.